hola a todos amigos ya de vuelta aquí de las vacaciones de verano mi paso por primero por méxico y luego por nueva york y de nueva york os traigo el siguiente vídeo corto pero intenso en una visita más que friki a la nintendo wall store situada en los bajos de la rockefeller center plaza concretamente la plaza del rockefeller se sitúa es como en tres tramos está la como la plaza central donde colocan por navidad y eso el árbol de el árbol y la pista está de patinaje y tal y donde está el edificio rockefeller y tenéis arriba el mirador del top of the rock y a ambos lados de la misma divididos por carretera están como otras dos pequeñas plazas si nos situamos enfrente justo del edificio rockefeller en la plaza central la nintendo world store quedaría en el tramo de la izquierda en la del centro también tenéis otra tienda bastante friki de lego una tienda única y exclusiva de lego ya para la otra parte estarían pues tienes de ropa y demás pero para que no os perdáis porque yo luego tuve que si visitáis la ciudad de nueva york yo tuve que andar preguntando por allí donde quedaba estaba dando vueltas como un tonto oro alrededor de la plaza os colocáis justo enfrente de la plaza con las banderas la estatua esa de la plaza central tiene unas banderas unas como una estatua de oro y un edificio muy alto pues en el tramo de la izquierda cruzáis la carretera y en el tramo de izquierda ahí encontraréis haciendo esquina la nintendo world store no pasaría de ser una tienda más cosas frikis de nintendo bueno juegos para jugar a consolas y demás merchandising de la compañía de la gran n si no fuera porque en el piso de arriba me encontré con un museo con un museo dedicado a todas y cada una de las consolas y demás periféricos que fueron apareciendo de nintendo a lo largo de toda su historia comenzando por la mítica famicom que ya sabéis que acaba de cumplir 30 años nada menos que 30 años lleva sus espaldas y bueno podemos ver ahí cosas frikis como el robot este que valía para jugar el power globe este guante este también que salía en la película de del mago de los videojuegos y bueno podemos ver cosas frikis de esas ya digo desde el principio del todo hasta hasta lo más actual sin más os dejo con el vídeo espero que disfrutéis y un saludo a todos hasta el próximo vídeo y un saludo a todos un saludo a todos y y